La sesión. Queda concluida la presente legislatura. La reapertura tendrá lugar después de las elecciones. Que no he sido elegido, voy al paro por cojones. Tú tranquilo, en los consejos hay sillones a montones. Te darán un puesto que alucina. Enchufao, enchufao. Que se lo pregunten a Barcina. Y al Bilbao, y al Bilbao. Te van a llevar en limusina. Enchufao, enchufao. Y luego metes hasta tu prima. Y al cuñao, y al cuñao. Ay, menuda vidorra. Y yo que quería dejar la política. ¿La orden judicial? Pero eso significa que estoy... ¡Diputado! 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 ¡Diputado!